Vamos a abrir un minuto para vos, para que muestres tu negocio, tu emprendimiento. En este contexto de crisis económica, de recesión, le brindamos un espacio a la comunidad. Y en este caso vamos a conocer un emprendimiento de un vivero muy especial. ¿Te parece? A ver, lo vemos. Empezamos a compartir imágenes de Soto Bosque. ¿Dale? Vamos a ver. Soto Bosque, que es un emprendimiento cordobés, por supuesto, que ayuda a tener distintas opciones a la hora de nuestros patios, de nuestros espacios privados y públicos, verdes, ¿no es cierto? Soto Bosque, vivero de plantas nativas. Mirá que precioso. Es muy importante para poder diferenciar, ¿no? Guillermo nos escribió a través de WhatsApp al 351-564-4048, nos compartió estas imágenes. Vamos a sortear una cajita de cuatro plantas. Así que si vos te sacás una selfie y nos mandás esa foto por WhatsApp, participás del sorteo, lo vamos a poner por Instagram también, podés buscar justamente en Instagram y empezar a seguir a Soto Bosque. Ahí te digo la cuenta. Es arroba Soto Bosque CBA. Y lo que ofrece Soto Bosque es plantas exclusivamente nativas de las sierras de Córdoba. Mirá, qué precioso, qué buena oferta. Así es, herbáceas, arbustos, gramíneas, enredaderas, aromáticas. Todas de las sierras de Córdoba, nativas. Así que si querés tener estas plantas para tu patio, para tu jardín, buscás en Instagram, arroba Soto Bosque CBA, o te sacás una selfie y nos mandás esa foto y participás del sorteo. Bueno, allí se echa la invitación. Y por supuesto, si quieren tener su minuto para difundir su emprendimiento, si sos emprendedor y querés tener un minuto, le tenés que escribir a Andrés Oliva en las redes sociales, Andrés Oliva periodista, a nuestra compañera María Laura Galvez también. ¿Por qué no? A la doctora Iturria. A la doctora Iturria también. A Silvina Brochera. A mí, yo le paso el mensaje a ellos, y o si no, por nuestro WhatsApp también. Claro, al 351-564-4048, el whatsappero de Crónica Matinal.